¿Se manifestará tu nuevo amor? ¿Se manifestará aquel deseo que tanto pides de manifestarse tu verdadero amor o ese deseo tan importante para ti? Hay tres factores importantes que siento que hay que observar. Este evento va a ocurrir cuando reconozcas, aceptes y tomes acción en algo. Así que en esta lectura voy a estar observando tus energías en estas tres áreas y también vamos a ver fecha, día. ¿De cuándo este evento potencialmente puede manifestarse? Así que si quieres saber fecha específica, yo te invito a que te quedes conectado porque tu lectura, signo por signo, comienza ya. ¡Qué milagre, Chuchiva! Bueno, bueno, vamos a pasar con Géminis. Bueno, Géminis, ya verás con el título, ¿Tu verdadero amor o tu gran deseo? ¿Cuándo se manifestará? Hay ciertas áreas de tu vida que tus guías espirituales quieren aconsejarte. Si logras reconocer, aceptar y tomar acción, Géminis, en las energías a continuación, vas a poder manifestar un gran evento de un deseo cumplido, manifestar quién será tu verdadero amor o identificar si la persona con quien estás realmente será tu verdadero amor. Hay una fecha muy importante para ti y lo vamos a hacer luego de la lectura. ¡Ay, Géminis, si estás conectando con un Tauro, así de repente, si sabes de alguien alguna amistad, yo te invito a que le des un abrazo. La lectura de Tauro fue muy impactante. Así que si tienes alguna amistad, alguien que es signo de Tauro, ve y dale un abrazo y dile, estoy contigo. Aunque no me demuestres tus sentimientos, estoy contigo. Hay alguien en tu vida, alguna amistad capaz, signo de Tauro, que necesita un abrazo tuyo, necesita una llamada, necesita poder desahogarse. Muy bien. Así que corre, corre, corre y dale ese abrazo. Muy bien. No sé por qué lo estoy diciendo, pero realmente hay alguien, signo Tauro, que necesita tu ayuda. Vamos a ver, para el signo de Géminis, ¿qué energía debería de reconocer Géminis para que pueda manifestar estos eventos en su vida? Perdón. Vamos a ver, Géminis. Estamos leyendo las energías al derecho y no al revés, porque son consejos directos. Bueno, Géminis, las energías que deberías de reconocer para que puedas manifestar estos eventos a continuación en tu vida. Comenzamos con el atreverte a hacer cambios. Reconoce que pronto vas a estar manifestando cierto deseo, cierto cambio en tu vida. No te quedes estancada, no te quedes estancado. Tus guías se dicen, reconoce que viene cambio. Es un cambio positivo. Sí, hay aspectos de cautela, ¿verdad? Estás realmente concentrándote, pero también en ese deseo. Pero tus guías te están indicando, obten la fuerza, recibe la fuerza y entiende que vas a poder con la transición. Si aún no has tomado la decisión, aún capaz no ves la oportunidad, pero tus guías se dicen tan pronto, se presente una oportunidad, la oportunidad que tú buscas. Reconócela. Considérala. La energía de la fuerza te está acompañando y te está indicando, ten valentía. No hay motivo por el cual tú deberías sentirte insegura e inseguro. Es muy importante, muy importante, no se te olvide escoger tu felicidad primero. Porque en muchas ocasiones, Géminis, te enfocas en la felicidad de otras personas. Pero tus guías te dicen, reconoce que viene un cambio futuro en tu vida. Es un cambio muy importante. Es un cambio a nivel karmático. También reconoce que lo que tú das vas a recibir. Pero existe una oportunidad mayor para que este cambio que se te va a presentar en un futuro cercano sea un cambio muy, 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 muy positivo en tu vida. ¿Qué es lo que deberías de aceptar? Que no todas las personas van a validarte. Que no todas las personas te van a celebrar como si fueses una reina, un rey. O sea, no siempre va a existir esa validación externa. Así que tus guías quieren indicarte que aceptes la validación de aquellas personas que realmente te quieren. Amistades que no te pueden decir la verdad como es realmente no son amistades. Tus guías se dicen, la validación que es la más importante. Son aquellas personas que realmente desean lo mejor para ti. Que aceptes las personas que te aceptan tal y como eres. La validación externa no es necesaria. ¿Qué es lo que deberías de hacer? Accionar. Decirle sí al amor. Decirle sí, yo merezco recibir todo lo que viene hacia mí. Yo merezco el verdadero amor. Yo merezco la estabilidad monetaria, la estabilidad. Donde sea que Dios tiene para mí, yo lo merezco. Así que yo estoy sintiendo alguna energía de como que en ocasiones está ese doble sentimiento, ¿verdad? De yo sé que merezco, pero me siento mal pues porque hice esto en el pasado o pasé por esta experiencia y ahora tengo miedo de que me vayan a lastimar o de que yo pueda lastimar a alguien más. Y tus guías se dicen, adelante y entiende que las personas que realmente te quieren dar amor te lo están dando. No busques validación externa de personas que realmente no te quieren. Si te duelen los hombros o los tienes un poquito tensos, suéltalos. Estírate un poquito. Entonces, toma acción y recibe la bendición que viene a ti. Viene un viaje. Puede haber una movida. Puede ser una casa nueva. Puede ser una relación nueva. Es hora de cerrar ciclos con alguien que ya no funciona. Tus guías se dicen, los pedazos, en ocasiones hay que seguir hacia adelante aún así con el corazón roto. Aquellos pedazos que se han perdido dentro de esa inestabilidad emocional se van a ir recopilando. Así que muévete hacia adelante. Haz los cambios que necesitas hacer para así reconocer de que es hora de sacudir los pies e ir andando. Pero también reconocer de que el futuro es mucho más brillante de lo que tú piensas. Qué bonito, Géminis. Vamos a ver, Géminis, lápiz y papel. Yo te invito a que regreses a la lectura y revises la lectura. Vamos a ver, ángeles. Dinos día, mes. Pues mira, fecha importante. Veo mes de noviembre, día miércoles. Miércoles noviembre 8. Evento importante, fecha específica. Si logras reconocer, aceptar y tomar acción de acuerdo a la guianza que tus guías te están tratando de suspirar al oído. Tienes esa fecha. Nuevamente, y estoy viendo que esta rueda se está acercando a manifestarse, también otra fecha, noviembre, jueves, noviembre 14. Otra fecha importante. Anótalo, Géminis. Yo espero que tu corazón esté abierto a recibir el mensaje que tu espíritu te quiere indicar. Cuéntame, anota la fecha. Y escucha la lectura. Sin fecha específica. Que la paz de Dios te ilumine siempre, Géminis. Ay, cuéntame. Hasta la próxima. Chau. Ay, cuéntame. Chau. Chau. Gracias.